Eso va a ir. Y luego, por favor, lo de firmar aquí. Gracias. 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 No hay nada más que con tres, Antonio, con tres, ahí con tres. No, ahí treinta, treinta y ya encima del bus. ¡Una ayuda! ¡Una ayuda! Dejarlo, dejalo Buenas motivaciones, dejalo solo ¿Eh? Ya está. ¿Quieres hacer más cosas? Es que no te escucho. A ver, que si hay casi más cosas... Habla, habla con lo que quieras, ¿eh? Todo lo que quieras, sí, sí. ¡Gambé! ¡Gambé! ¡Ya está bien! ¡Tiene un maquillaje grande, eh! ¡Es que el dedo, maquillaje, muchas veces! ¡Gambé! ¡Hola! ¿Supiriente qué tal? ¡Amanda! ¡Bueno Toni! ¡Vamos a ver! ¡Ram! ¡Yo soy mi mejora de los tándanos! ¡Para! ¡Bien! ¡Estamos ya al siguiente! ¡Eh! No, todavía no, porque queda... Todavía no, es que ellos están haciendo todavía tontarías. Hay florituras. Dime. ¡No, no, nada! Lo que tú sepas hacer, si no es, ya está suficiente. ¿Tú ya has hecho de estar bastante? Yo le he compitado a las 30, pero supongo que no lo has hecho. Pero no voy a hacer las de la progresión de campeón. Esa es muy difícil. Esa es muy difícil. Esa es muy difícil. ¿Lo has probado tú alguna vez o no? Pues venga, ya te puede ir. Venga, fuera. Venga, fuera. ¡Venga, fuera! ¡Venga! ¡Venga, fuera! ¡Venga, fuera!